El proceso fue bastante intensivo e intenso. En tiempo récord armamos una obra de teatro porque ellos cuando me convocan, yo ya los venía observando. Tenían un material, un material previo, con textos incluidos, una creación colectiva. Y después yo empecé a estructurarlo, a darle la estructura dramática, a generar un sentido, a sacar lo que no correspondía con la temática de la obra y a incluir otras dramaturgias también. Es una obra de circo contemporáneo, teatro y danza. Y una breve reseña sería que trata sobre la vertiginosidad de la vida actual y en la carrera cotidiana que tenemos para intentar aliviar un poco eso y ser una mejor versión de nosotros mismos a partir de todo este tratamiento con esta poética de circo. Ya venían con ese deseo de decir esto, de expresarlo, pero no sabían cómo. Si bien hubo una primerísima etapa que lo plasmaban en varietés hasta que ya me conocían y me preguntaban y después me adoptaron. Y ahí empezó todo el proceso, como les comentaba en otro momento, de sacar lo que no correspondiese con la temática y con lo que se quería decir. Y también un estudio de mesa, charlar, decidir qué poner, qué sacar, también trabajar con la semiótica, entre muchos otros aspectos y recursos. También eso, decidir y definir qué recursos usar, qué es lo conveniente y básicamente cómo estar en la escena, cómo diferenciar un poquito de esto habitual que tienen las chicas en los varietés, porque trabajan mucho con eventos. Son intérpretes que se especializan en distintos rubros. No todos hacen exactamente lo mismo, todos tienen distintas especialidades y unificar esa grupalidad de ocho personas fue y sigue siendo un plus, un trabajo extra, porque si bien se ensambla hermoso, pero todos tienen también pensamientos distintos. Y en cuanto a la técnica también fue un trabajo y sigue siendo un trabajo profundo para seguir en cuanto al perfeccionamiento, quiero decir, y a la especialización de las técnicas en particular. Y reitero esto, profundizar en lo que implica la grupalidad en la escena y también fuera de la escena. Lo veo altamente positivo y muy esperanzador, esta inclusión justamente de la disciplina o el rubro, si se quiere. Hoy hay una expectativa muy grande de decir que eres especialmente, porque se sienten justamente cobijados e incluidos. Desde lo personal, soy una artista multidisciplinar y que yo, por ejemplo, no concibo en el arte escénico que vaya todo separado. Mi formación y mi hacer es de teatro, de danza, de música, entre otras disciplinas, también con el audiovisual. Entonces, bueno, con más razón para tenerlo muy presente y muy hecho carne a esto de que va todo mixturado y fusionado. Y me parece fenómeno que a partir de estos últimos tiempos se incorpore el circo junto a la danza también, entre otros. Me parece que hay una explosión del circo desde hace... Te puedo hablar desde hace 25 años atrás a hoy. Hay una explosión, por lo general, te hablaría del continente, y las producciones cada vez son más numerosas. Los corredores, los festivales, los circuitos, las movidas independientes que hasta no pueden estar contenidas en eventos oficiales o independientes. Hay mucho, hay mucho. Yo tengo sala de teatro y se circula bastante y la actividad de formación también es abundante. Entonces, por eso hablo de una explosión. Y la producción y la inquietud de hacedores del circo también va más allá que de una mera práctica que se queda con la técnica. Según mi experiencia y mi criterio, te puedo decir lo que pienso de cada uno por separado, pero me cuesta pensarlas lejos. Yo creo que prácticamente no hay límites y que se fusionan muy bien. Creo que no podrían estar tan separadas. Sin embargo, sí te podría decir por qué he trabajado en cada una de ellas y te podría decir, depende del estilo o del género que se encarga en el teatro, se puede hablar de algo más, si querés, más sensible, dependiendo del género, de algo más textual, dependiendo de la dramaturgia, dependiendo de la puesta. Podríamos hablar de la danza como un dejarme ir y dejar el cuerpo y estar presentes. También se está presente en el teatro. En el circo podemos hablar de algo tal vez mucho más técnico y que ese es uno de los desafíos para traer toda esa técnica y trabajarla con sensibilidad y con esto de estar presente sin olvidarme de lo que quiero comunicar desde esos lugares. Pero fundamentalmente yo creo firmemente que todo se ensambla.